La situación de la que tenemos aquí en este lugar, aquí en la organización Jennifer, señores, miren, da pena eso. Y no hemos reunido la junta de vecinos, hemos ido al departamento de INAPA. Ellos dicen que sí, prometen que vienen, pero no vienen nada. ¿Por qué? Esto es peor que el coronavirus. Esto está matando a todos los vecinos, los niños. Entonces nosotros queremos que ellos vengan en auxilio de nosotros, porque esta situación ya nosotros no la podemos aguantar más. ¿Qué tiempo tiene ese hoyo? Eso tiene aproximadamente un promedio como de cinco o seis meses. ¿Cuántas veces han ido ustedes INAPA? Nosotros hemos ido en varias ocasiones, mira, los vecinos de aquí, toditos nos hemos reunido y hemos ido, y ellos no son capaces de venir. Dicen, sí, nosotros vamos, y no vienen nada. La situación está allí donde te enseñé primero, que allá hay un registro que está tapado con botella. Cuando ellos vinieron a afaltar a la calle, les quedaba mejor taparlo, lo solaron ahí, lo taparon directamente. Entonces, por eso es que no corren, pero no quieren, no tienen, no tienen, no tienen determinación para, para, para resolver este problema. ¿Dónde, qué, dónde, qué calle es esta? Esta es la calle Proyecto de la Urbanización Jennifer. Como yo te decía en la nota de voz que te mandé, mira, casi al final, una esquina y media antes de bajar a la cañada, es fácil de llegar. La culpa que tiene eso es, afalto sobre afalto, que eso fue el programa que por los otros días, que yo mismo le dije a ellos que se dieron cuenta que ese hoyo estaba tapado ahí, entonces ellos lo que hicieron fue que encima de eso, lo que me dijeron, no, eso no es problema. No fueron vaciadas las calles antes, ¿cómo dice? No fueron vaciadas las calles. No, ni las limpiaron siquiera, ellos lo que hicieron fue, encima de la falta, vinieron y le echaron la falta encima. Y eso así no se puede, porque por aquí hay demasiados niños. Yo no puedo abrir la puerta de la casa, es un problema 100%. ¿Qué llamado que tenemos? Entonces, no, ¿dónde está el gobierno? No hay gobierno, no hay nada. Esto es un problema del pueblo, y cobrando tasas, hay nada más tasas y tasas, eso así no se puede. Hay que hacer algo que valga la pena. Es un trabajo que hacía tiempo de haberse hecho, porque no es de día ahora que nosotros estamos en esto.